Un país grande, con muchos lugares para conocer. Asado, fernet y empanadas. Te diría que vayas a las Cataratas del Iguazú. Argentina tiene muchísima variedad de climas. Te diría que conozcas el sur, el glaciar Perito Moreno. El asado es algo clave. La carne es lo básico. Los domingos de asado no se resignan. Y después hay muy buenos vinos. Son muy recomendables las empanadas ahí. Después tenemos el dulce de leche también. Es gente amable, gente sincera y a veces un poco impulsiva, digamos. Todos los recuerdos lindos de mi infancia son ahí. Hay momentos en donde los traño bastante a eso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!